hola youtuber buenas tardes bueno estoy haciendo este vídeo porque las buenas acciones se suben a las redes sociales y estuve viendo un vídeo de una joven que yo no sé si de la noticia o que que ella le salió el bono el bono de apoyo familiar y ella lo que hizo fue que se lo dio como ya no lo necesitaba ella no lo necesitaba dijo lo voy a regalar más para la de un anciano perdón y los se lo regaló al super hizo la compra hizo todo y le dio esa compra a ese caballero vamos a estar viendo el vídeo suscríbete dan un like activa la campanita soy yo anduja recuerda que te traigo todo lo que tiene que ver con los programas supera te entiende traigo todo lo que tiene que ver con los de nuevo todo lo que tiene que ver con los programas supera te por otra parte si tú listado oye bien si tú te buscas y tú te buscas y tú te buscas déjame mostrarte un poco si tú te buscas tu boca en mi canal de youtube papá te buscas mira yo subió mucho listado como tú puedes tratar de subir mucho listado de su fila de listado tú te buscas que tú vas a aparecer en un listado de eso si tú no aparece en un listado de eso eso quiere decir que yo no subí de tu provincia no te desesperes que si yo le encuentro si me envían yo la subo por eso le digo tiene que estar suscritos activa en la campanita para que puedan ver todo lo que yo subo bien esto va a ser lo que no se han suscrito a nuestra plataforma suscriban se denme online que así nosotros nos damos cuenta y ustedes se dan cuenta cuando yo subo el programa bueno el programa de bono familiar la tarjeta supera tecla ponen el bono navideño que viene por ahí acabando hola y tú cuando ponen la tarjeta supera el bono gas bono luz cuando lo ponen tú te vas a dar cuenta por eso tiene que estar suscrito y activar la campanita tenieron porque nada más no son este bono de apoyo familiar que nosotros subimos nosotros subimos todo lo que tiene que ver con los programas supera te voy a poner un apoyo familiar que éste estamos subiendo también por ahí viene el bono navideño es que a través de tarjeta no se siente porque no lo va a poner a través de tarjeta este año pero a través de tarjeta también es el punto de la tarjeta supera te es un sinnúmero de cosas que nosotros tuvimos todo lo que tiene todo lo que tiene que ver con lo que tú ves un vídeo que no es del gobierno como el de mantequilla que esté en la paleta este vídeo que está ahí como el de mantequilla cuando tuve un vídeo así es porque yo no quiero cansarlo con los mismos siempre porque la persona se cansa de lo mismo siempre entonces me trato de variar un poquito para no cansar lo que los seguidores que nos sirven en esta plataforma para llevarlo mortiguado entiende entonces por eso subimos pueden ver el vídeo de mantequilla y más para adelante yo hablo ya se reflejan los pagos de superate si tú buscas en una de la plataforma y te mete con tu teléfono tú va a ver si tú cobras la tarjeta superate va a ver que ya se refleja entiende lo de sus cosas variadas a desinforma entienden aquí también de sus muchos contenidos variados para que mis suscriptores no se desesperen y me dicen que me digan como me han dicho mucho no creo que tú cansa con lo mismo esperate superate bono navideño bono de apoyo familiar tú cansa con lo mismo entonces pero eso le hago vídeos variados para que la gente no se me desesperen ustedes saben suscríbanse denme un like será que llegamos los 7 mil suscriptores se le agradece a todo lo que están ahí pendientes a todas estas nuevas familias que tenemos en nuestro canal de youtube se le agradece bastante ustedes saben vamos a dejarles esta buena acción que tiene una nueva una buena acción como esta que suelta joven no sé si la noticia le va a estar agradeciendo porque las buenas acciones como es lo que ella hizo si se suben a la red ella yo no necesito el bono el bono de apoyo familiar y lo regaló el regaló son 1.500 pesos para su compra a una persona que en verdad la necesitará que la boca la necesitará más que ella y suscríbanse en el like vamos a ver esta acción que hizo esta joven aquí voy rumbo al club con pablo darte de la ceiba a buscar lo que es el bono de apoyo familiar que otorga el gobierno de la república dominicana en salir beneficiada con este bono y voy a retirarlo para entregárselo a una persona de escasos recursos que creo que es la acción que debemos de hacer muchas personas que de una forma u otra salimos beneficiados y les cuento que al llegar tomé mi turno me verificaron vieron que yo estaba en el listado de beneficiarios pues de inmediato me entregaron un cheque de 1.500 pesos el cual pues de inmediato fui a cambiarlo tomé una guaguita que por cierto me llevaba a mí me desmonte de la guaguita y pasea hacia el supermercado a tratar de llevar cosas que fueran de suma necesidad para la persona a la cual iba a beneficiar la leche claro es algo que no se puede quedar ya que es un alimento de suma necesidad para la persona a la que vamos a beneficiar como era una persona mayor a la que íbamos a beneficiar pues tratamos de llevarnos esto claro algo que no puede quedarse buscamos todo para que nuestros mil quinientos pesos fueran lo más aprovechado posible fui a la casa pues busqué una compañera para poder hacer entrega de estos alimentos tratando siempre de inculcarle buenos valores a mi hija la invité a acompañarme aunque con un poquito de sueño y ansiosa porque ya entregáramos y volviéramos a la casa para dormir procedimos a salir para ir detrás de la persona a la que íbamos a beneficiar yo iba un poquito cansada con la funda y además mi niña me llevaba muy rápido para tratar de captar este momento ella llevaba unas galletitas en las manos para entregársela al señor de tres entregó solamente dos y hubo una que no hubo quien se la quitara agradecido porque no tenía nada absolutamente nada y con eso ya yo me aguanto una semana entera con eso todavía que bueno me alegra mucho usted sabe que estamos siempre para servirle misión cumplida